En atención a un reporte de maltrato animal, elementos de la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable aseguraron a un caballo en el municipio de Monterrey. Fue en el cruce de la calle Charangos y Apolo, en la colonia San Bernabé del citado municipio, donde los veterinarios de la dependencia estatal revisaron las condiciones físicas del animal y detectaron varias lesiones. El equino era utilizado en trabajos de arrastre por parte de una persona que quedó a disposición del Ministerio Público en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León y con el apoyo de Fuerza Civil en coordinación con el municipio de Monterrey. El animal afectado fue trasladado a una asociación especializada en el manejo de equinos registrada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable para su valoración y atención médica hasta encontrar un nuevo hogar definitivo. En las instalaciones de la misma asociación se encuentran recuperaciones recibiendo atención médica otro caballo previamente asegurado por la dependencia estatal. Recuerda que cuidar de los animales es tarea de todos.